Saludos y bienvenidos a Guerra Total, hoy vamos a hablar sobre uno de los museos de vehículos militares más impresionantes del mundo, estamos hablando del Museo Central de Vehículos Blindados del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa, pero muchos de ustedes lo conocerán mejor como el Museo de Tanques de Kubinka, situado cerca de Moscú, este lugar no es solo un museo cualquiera, es un verdadero gigante en el ámbito de los vehículos militares, con una colección que abarca desde los imponentes tanques de la primera guerra mundial hasta los avanzados prototipos de la era postsoviética, entre las joyas de esta colección se encuentran los famosos tanques alemanes como los Tiger, Jetpanzer y Maus, que fueron capturados por las fuerzas soviéticas durante la segunda guerra mundial, en su avance sobre el Tercer Reich, pero no todo termina ahí, pues en medio de la guerra de Ucrania, los rusos han ido sumando más trofeos a su ya impresionante colección, y no estamos hablando solo de material ucraniano, como el T-80UD y el BTR-3U, sino también de un montón de equipo avanzado de la OTAN, como en los días del tanque Tiger, parece que sus sucesores vuelven a ser humillados, y ahora hasta los más modernos tanques Leopard 2 van en camino a Kubinka, y cuidado, que no solo son tanques los que podrán terminar aquí, también vehículos como los AMX-10RC franceses, los robustos CB90-40 suecos, o los icónicos M2A2 Bradley estadounidenses, podrían encontrar su nuevo hogar en Kubinka, pero vamos por partes, recientemente unos vehículos que se capturaron fue un Marder 1A3, Alemania había enviado inicialmente 100 de estos vehículos a Ucrania, y Rain Metal prometió enviar otros 20 adicionales, estos Marder entraron en servicio el 19 de agosto de 2023, con la 82ª brigada de asalto aéreo de Ucrania, una de las unidades de élite de Ucrania, nosotros los vimos desplegados en el frente de Zaporilla, durante la ofensiva ucraniana, y fue allí donde el 26 de septiembre se registró su primera pérdida, desde entonces hemos visto varios informes de Marders alcanzados o abandonados en lo que quedaba de la operación, sin embargo, según las mismas fuentes ucranianas, la gran mayoría de estos vehículos no han sido usados porque les faltan piezas, están defectuosos, o simplemente, no funcionan. Los rusos ya habían mostrado videos de estos vehículos bastante de cerca, pero fue solo hasta hace unos días que realmente pudimos ver un Marder 1A3 en suelo ruso, marcando la primera captura oficial de este vehículo alemán. Lo irónico de todo esto es que los Marder 1A3 podrían terminar exhibidos contra su abuelo, el Marder 2, que también está en Kubinka, marcando nuevamente el fracaso de Occidente en sus intentos por derrotar a Rusia. Pero el Marder no estaba solo, ya que viajaba en un pequeño convoy que también incluía M2A2 Bradley, M103, un CB90-40 y un raro BMPT Asovets, que estaba en compañía de un Mach-Pro estadounidense. Por ahora, los rusos siguen capturando principalmente M113 y M2A2 Bradley, que son los modelos más comunes en las filas ucranianas. La mayoría de estos vehículos han sido capturados en el frente de la Dipka, ya que Ucrania está mandando todo lo que tiene en esa zona para intentar frenar el avance ruso. Pero algo interesante es que estamos viendo que hay más modificaciones en estos vehículos, desde placas metálicas hasta blindaje era que los recubren. Eso nos da una pista de que algunos ejemplares están siendo adaptados de manera improvisada por los ucranianos, con el objetivo de aumentar la capacidad de supervivencia de los vehículos con lo que tengan a mano. Así que podemos ver ejemplares tanto antiguos como nuevos, cubiertos con materiales cada vez más baratos o rudimentarios, en un intento de equiparlos para un conflicto de alta intensidad. Recordemos, las armas occidentales no han estado en una guerra de esta intensidad desde la Segunda Guerra Mundial, así que los ucranianos están intentando mejorarlos para que arruinan un poco más en el campo de batalla. Pero algo que realmente ha capturado nuestra atención fue la captura confirmada de un Leopard 2A6 alemán, el famoso felino germano que parece traído a las viejas glórias de los Panzer en Estepa rusa. Suena como algo sacado un millón de película, ¿verdad? Pero la realidad de la guerra es otra cosa. En general, el tanque está en buen estado, excepto por los daños en su suspensión, que muestra ruedas dañadas y cadenas perdidas, probablemente debido a una mina. El cañón presenta daños significativos, incluyendo varios impactos que lograron perforarlo. Es probable que, durante la batalla, las tropas rusas intentaran incapacitar el vehículo para evitar cualquier tipo de respuesta. Un cañón dañado u obstruido puede causar un fenómeno conocido como defloración, donde el proyectil detona dentro del cañón, haciendo que éste se abra como una flor y quedando completamente inutilizado. Si la tripulación notó los daños, se volviera evidente que en cualquier momento un proyectil podría detonar accidentalmente, lo que los llevaría a abandonar el tanque, sabiendo que sería necesario reemplazar el cañón. Esto también podría explicar por qué algunos visores presentan daños externos, aunque sin comprometir su estructura. Parece que los rusos intentaron dejar el tanque prácticamente a ciegas y sin capacidad de abrir fuego durante el enfrentamiento, aunque, curiosamente, el interior se ha mantenido intacto, e incluso ha logrado recuperar la munición de someteridora coaxial y del cañón. Una particularidad interesante es que la munición más abundante en este ejemplar es la ronda M1028, diseñada inicialmente por General Dynamics para el M1A1 Abrams, pero que luego se estandarizó para cañones 120 milímetros. Este es un tipo de proyectil conocido como DAPL, por dos siglas en inglés, o Devastador Letal Antipersonal. Como su nombre lo indica, es utilizada para defender el tanque de amenazas cercanas, disparándose en un rango de 200 a 500 metros. También se recuperan algunas rondas de alto explosivo y cinéticas. Además, este Leopard cuenta con rejas antidrones. A diferencia de otros tanques de ambos bandos, donde hemos visto jaulas que recurren a totalidad al tanque, las del Leopard están incompletas, ya que solo cubren los laterales de su torreta. Y no podemos dejar de mencionar el destino irónico de este Leopard 2 a 6. Imaginemos a este moderno felino germano, el Geinchenger, que llevaría Ucrania hasta Crimea, ahora capturado, terminando al lado del tanque Tiger, como los alemanes derrotados en la Segunda Guerra Mundial. Escaso y común eco de la historia que se repite, donde los tanques alemanes, símbolo de supuesto poder, una vez más encuentran su humillante final en tierra rusa. Dejando de lado al Leopard por un momento, hay un video que captura la atención. Numa es un tanque de recuperación ruso arrastrando una unidad que, debido a las condiciones de luz y calidad del video, no nos permite hacer una distinción clara. Sin embargo, las características visibles sugieren que podría tratarse un M-150 ABV, un vehículo de asalto construido sobre la base del M-1 Abrams. Este tanque está totalmente equipado para abrirse paso por caminos plagados de minas y otros obstáculos que fácilmente podrían frenar o destruir cualquier otro vehículo. Independientemente del modelo exacto, es evidente que el vehículo se encuentra en malas condiciones, mostrando daños que podrían comprometer seriamente su integridad estructural. También debemos decir que los rusos capturaron un BMPT Azovets, un raro diseño ucraniano que fue construido en 2015 por el grupo de ingeniería Azov en la planta Malyshev. Aunque su nombre nos hace pensar en el famoso Terminator ruso que ha causado tanto caos en los campos de batalla, la verdad es que el Azovets tiene una misión bastante distinta. Fue ideado como un vehículo de apoyo de infantería blindado, parecido a Bradley o a los BTR, con el objetivo de proporcionar fuego de apoyo directo durante un avance, y para eso, viene muy bien armado. El Azovets cuenta con dos monturas gemelas equipadas con cañones de fuego rápido GSH-23 de 23 milímetros, lanza misiles antitanques Tugna y ametralladoras pesadas. Pesa 40 toneladas y aunque todavía no está claro cuántos tripulantes puede llevar o cuántos soldados puede transportar, está diseñado para proporcionar una protección eficaz a sus ocupantes, con estructuras especiales que frenan tanto proyectiles cinéticos como de tipo HEED. También tiene protección anti minas y contra esquirlas, y a pesar de su diseño algo tosco, incluye varias trampillas que permiten abandonar el vehículo de manera rápida y segura en situaciones críticas. Curiosamente, se usó como base el popular tanque T-64B para construirlo. Pero el Azovets tuvo una vida operativa muy corta. En septiembre de 2016, el estado ucraniano ordenó al arresto del grupo de ingeniería encargada de su construcción y confiscó el vehículo junto con otros artefactos. Entre el 25 y 26 de ese mismo mes, el Azovets fue robado y, aunque se inició una investigación para encontrarlo, nunca pudo ser hallado por los ucranianos. Aunque aún no se confirma exactamente dónde fue encontrado, los rusos hallaron a Azovets enterrado. Y aunque se rumorea que ha sido desmantelado, un video reciente muestra el ahora mítico vehículo llegando a Moscú. Por otro lado, algunos vehículos ya han comenzado a ser expuestos en parques, plazas y calles, en algunos casos con acceso completo durante todo el día. Es posible visitarlos como si de monumentos se tratasen, ver su interior, leer algunas notas agregadas por el ejército y, por supuesto, consultar una pequeña ficha técnica sobre los mismos. En agosto de 2023, durante el Foro Técnico Militar Internacional Anual del Ejército de Rusia, se presentó una amplia variedad de equipos ucranianos capturados, incluyendo tanto materiales de fabricación nacional como de origen occidental. Entre estos, destacó el T-80 UD, un tanque soviético introducido en 1987 para las fuerzas ucranianas, que se diferencia de sus homólogos al haber sustituido su motor de turbina de gas por uno diésel más económico. Entre el material occidental, sobresaló el CB-9040 o CTRF-9040 de origen sueco, un vehículo de combate de infantería desarrollado en 1984 y oficialmente introducido en 1993. Le siguió el AMX-10RC francés, un vehículo de reconocimiento mediano introducido en 1980, famoso por su agilidad y su potente cañón F-2 de 105 milímetros. Como Napoleón en Rusia, estos equipos franceses también se encontraron con su final durante la fallida ofensiva ucraniana de 2023. El conjunto también incluyó al dúo aliado formado por los vehículos International MXT-MV Shusky y el Mastiff-2, un vehículo de soporte táctico y un vehículo patrulla blindado, respectivamente. Se destacaron también el conocido M113 en su variante A2 de 1979, el AT-105 Saxon británico, desarrollado a finales de década de 1970, y algunos modelos más exóticos como el Sisu XA 180 Patriapasi finlandés de 1982 y el vehículo de movilidad protegido Bushmaster australiano de los años 90. No podemos olvidar los Max Pro, FV-103 Spartan e IPR-765. Si bien el Museo de Kubinka no se ha pronunciado al respecto, no es difícil imaginar que, en el futuro, una vez que el conflicto termine, parte de este material bélico termine en sus instalaciones, expandiendo así el número de vehículos que poseen. No es raro, esperamos que ejemplares tan raros como las OVETS y los tanques Soplot, de los cuales no se tiene muchas noticias, terminen en Kubinka o en otro museo, conservando así estos peculiares e insólitos vehículos a la colección de tanques más grandes del mundo. Y no podemos olvidar el Leopard 2-6, que así se puede oír el eco de la historia harían las acarcajadas, pues al igual que los alemanes, que una vez intentaron derrotar a la Unión Soviética con sus Panzer, los vehículos occidentales modernos parecen destinados a terminar de la misma forma, como piezas de exhibición en suelo ruso, testigos mudos de sus propias ambiciones frustradas. Gracias por ver el video.